Yeah, 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 yeah Yo te llevo pa' Cachela Yo te llevo pa' Singapur A tu novio de novela Lo pongo en el lobo de lobo Como cuando peleabas Baby no te haga que yo se que le metía hasta abajo Cuando peleabas En un par de medicina Tu estabas en una esquina Yeah Retirada dice ella Pero se le olvida Después de las 13 y pa' la botella Ey, el tipo esto pa' ella A prender y pa' meterla en el paseo en las estrellas Ey, ey La barata se sacando La barata se entienda Ey, ey Siempre con condones Y pa' que en la cartera Una galla No te deja No te ves Qué pendeja La Barbie que no vende ni la prenda La jura de cerrar es una leyenda Por la forma en que peleabas Baby no te haga que yo se que le metía hasta abajo Cuando peleabas En un par de medicina Porque en una esquina Mientras yo te peleaba Baby no te haga que yo se que le metía hasta abajo Cuando peleabas En un par de medicina Porque en una esquina La jura de cerrar es una leyenda La jura de cerrar es una leyenda La jura de cerrar es una leyenda